La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. Feliz tarde familia hondureña, son las 3 en punto de hoy domingo 5 de mayo del 2019. Iniciamos la emoción de este sorteo ganando hasta 4 mil veces tu inversión con premiados. Deseo muchísima suerte, conocemos el primer número seleccionado. Primer tígito 9, segundo tígito atentos, 2, número ganador 92. Conocemos el segundo número ganador, primer tígito 9, segundo tígito atentos, 1, número ganador 91. Los números premiados son el 92 y el 91. Y ahora vamos a ganar un millón de lempidas con la jugada millonaria de Peta 3. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como arrobalo.com. Participen en nuestras dinámicas y podrán ganar muchos premios. Conocemos el primer número ganador, atentos, 29. Segundo número seleccionado, 45. Tercer número afortunado, 87. Los tres números ganadores de la jugada millonaria de Peta 3 son el 29, 45 y 87. Y ahora vamos a alcanzar tu sueño con la diaria. Con la diaria ganas 60 veces tu inversión. Preparen su boleto que conocemos el primer tígito ganador. Tres, segundo tígito. Cuatro número ganador, 34 con su símbolo de sueño, su música. Números que lo relacionan son el 84 y el 12. En el cuadro en el cuarto lo ubicamos en el muslo izquierdo. Conocemos el número ganador para más uno. Suerte, 5. Número ganador para la diaria 34, música y paramos uno, 34 más 5. Muchas felicidades a todos los ganadores. Soy Estefani y les deseo una feliz tarde. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.